Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio de El Guapo Linux. Y en este video vamos a terminar de trabajar con operadores, vamos a ver los últimos dos. Sin embargo, por ser los últimos, no son los menos importantes, de hecho son muy útiles. Nos van a ayudar, tanto como los anteriores, a reducir código y a que este se vea más elegante. Así que abramos nuestro editor de texto favorito para hablar de operadores lógicos. Sin embargo, antes hay que hacer una pequeña nota. Y es que hasta el momento hemos trabajado con condicionales sencillas, pero no sabemos qué pasa si nosotros metemos un if dentro de otro o dentro de otros. Y esta nota simplemente nos resalta que sí podemos hacerlo respetando una regla muy importante. Y esta regla es la de las tabulaciones. Recuerda que Python no utiliza llaves, sino tabulaciones, para definir si cierta porción de código pertenece o no a una función o a una condición. O cualquier estructura de control. Más estructuras de control veremos en videos posteriores. Sin embargo, ahorita nos interesa saber qué pasa con el if. Y para esto tengo este ejemplo, donde está mi primer if con mi primera condición. Si esta condición se cumple, entonces se va a ejecutar el código de abajo. Pero si no se cumple, entonces me voy a ir directamente al else que esté en su mismo nivel de tabulación. Y se va a ejecutar el código si no se cumple la primera condición, esta pequeña porción. En caso de que se cumpla la primera, voy a evaluar una segunda. Y esto se conoce como el primer if anidado. A esta acción de meter if dentro de if dentro de if, se conoce como anidarlos. Entonces, si se cumple, me voy a seguir adelante con mi siguiente bloque de código. Pero de no ser así, me voy a ir a otro bloque else. Que me va a indicar qué código debo ejecutar si no se cumple la segunda condición. Y así me puedo seguir hasta llegar a la enésima condición. Llegó al enésimo if anidado. Y al bloque a ejecutarse si se cumplen todas las condiciones anteriores. Es decir, esto funciona como un filtro. Debo cumplir con todas las condiciones para llegar hasta el centro de mi código. O hasta la última condición. Y si no se cumple esta última, entonces me irá a su bloque else. Ya hecha la nota entonces, veamos nuestro ejemplo práctico del día de hoy. Y vamos a trabajar con estos operadores. Entonces, supongamos que estamos elaborando el software para un restaurante. Que requiere que para entrar tengamos 18 años y 200 pesos en la bolsa. Ni más ni menos. O bueno, más sí. Porque así le conviene a este negocio. Bueno, ¿cómo haría esto? Simplemente voy a evaluar si la edad es mayor o igual a 18. Si se cumple, entonces voy a evaluar si el dinero es igual o mayor a 200. Pero si no se cumple la edad. Si yo tengo 18 años. Más bien, si yo tengo menos de 18 años. Me voy a ir directo al bloque else. Y voy a imprimir. No tienes la edad suficiente. Sin embargo, si la tengo, evalúo si tengo 200 pesos. Y si sí los tengo, entonces me voy a imprimir adelante. Puedes pasar. Si no, si no tengo el dinero, aunque tenga la edad. Entonces me voy a ir a, ¿sabes qué? No tienes el dinero suficiente. Igual no puedes pasar. Veamos cómo funciona esto en nuestra terminal. Y efectivamente me dice, adelante. No hay ningún problema. ¿Qué pasa si yo cambio por acá la edad a 17? Me va a decir directamente, ¿sabes qué? No tienes la edad suficiente. No puedes pasar. Lo siento. Sin embargo, vamos a ver qué pasa. Si invierto esto, tengo la edad, pero no el dinero. Y vamos a notar acá, que si yo no tengo la edad, ni siquiera va a evaluar este bloque de código. Pero si sí cuento con la edad, entonces ya me voy a ir a evaluar el dinero. Veamos qué sucede. Simple y sencillamente me va a decir, no tienes dinero suficiente. Lo siento, no puedes pasar. Sin embargo, existe una manera mucho más sencilla de escribir este código. Mucho más elegante. Y es la que te voy a mostrar a continuación. Escribamos, if edad sea igual o mayor a 18, y o and, utilizando este operador lógico, dinero sea mayor o igual a 200 pesos. Si se cumplen ambas condiciones al mismo tiempo, no estoy anidando una dentro de otra. Simplemente estoy evaluando dos cosas en una misma condicional. Puedo evaluar cuántas condiciones necesite en una sola línea, utilizando estos operadores. Si sí, si no se cumple cualquiera de las dos, entonces vas a imprimir, lo siento, no tienes el dinero o la edad suficiente. Perfecto, veamos si esto funciona. Vamos a limpiar pantalla. Y luego ejecutar el programa. Y me va a decir, lo siento, no tienes el dinero o la edad suficiente. ¿Por qué? Porque mi dinero se quedó en 100, entonces no se cumple esta parte. Vamos a ver si al igual que en el caso anterior, si yo modifico para que la edad no se cumpla y el dinero sí, vamos a ver qué sucede. Igual limpio pantalla, ejecuto y me dice lo mismo. No tienes el dinero o la edad suficiente. Porque en este caso no cuento con la edad para acceder al establecimiento. Sin embargo, supongamos que este restaurante ya se puso un poco más flexible y ya no importa. Tiene una sección para personas mayores de 18 años sin dinero. Y tiene la sección para personas que sí van a consumir, no importando su edad. Entonces voy a cambiar este operador por OR. Si bien AND requería que las dos condiciones se cumplieran, OR solo requiere que una de ellas se cumple. Es decir, si ambas se cumplen, perfecto, entra. Si una se cumple y la segunda no, perfecto, entra. Si la primera no se cumple pero la segunda sí, perfecto, entra. La única manera de que no entre al bloque siguiente, si no se vaya al ELSE, es que no se cumpla ninguna de estas condiciones. En este caso, si se cumple una. Tenemos dinero, aunque seamos menores de edad. Vamos a ver si nos dejan entrar. Y efectivamente me dicen adelante, no hay ningún problema. Y ahora veamos qué pasa si yo tengo 20 años. Soy nini y no tengo ni un solo peso. Veamos si este restaurante tiene algo que ofrecerme. Y efectivamente me dice adelante. Adelante puedes pasar porque cuentas con más de 18 años. No hay ningún problema. Y de esta manera quedan demostrados la funcionalidad de AND y de OR. Existe otro operador de este tipo llamado NOT. Sin embargo, por lo menos yo no lo utilizo mucho. Sino hasta que veamos temas un poquito más avanzados. Y entonces requiramos de este tipo de operador. Pero hasta el momento nos va a bastar con este otro. Lo acabo de borrar. De este otro que es diferente de. Y lo vimos apenas el video pasado, me parece. Entonces con este es diferente de OR NOT. Vamos a tener suficiente. No hay ningún problema. Y vamos a ocupar NOT en videos posteriores. Por cierto, en el siguiente video comenzamos un tema muy muy interesante. Y muy muy importante en Python. Vamos a comenzar a trabajar con listas. Es un tema realmente muy interesante. Así que te recomiendo que no te lo pierdas por nada. Yo soy Amet Alvirde. Esto es el Guapo Linux. Y nos vemos hasta entonces.